Bienvenidos al tercer bloque, ahora vamos a charlar con el intendente de Cruz Alta, Agustín González, como les anticipaba antes de la pausa, fue uno de los invitados especiales a la Asunción de Maza. ¿Cómo estás Agustín? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, la verdad que contento de estar acá y bueno, charlar un poquito. Bueno, viste en primera fila la Asunción, ¿qué expectativa te genera la incorporación de Maza al gabinete? ¿Cómo analizaste las primeras medidas? Ya tuvimos una posición bastante crítica, ¿no? De la diputada, esperable. No, a nosotros realmente, esto genera expectativa en la gente, genera expectativa en los mercados, genera expectativa en los dirigentes también. La incorporación de Maza, la verdad que bueno, cuando vimos había muchísima gente, mucha gente de la política, mucha gente del empresariado, y realmente nosotros como argentinos, como cordobeses, como intendentes de un pueblo, lo que queremos es vivir mejor, que estemos mejor, que salgamos de estas coyunturas económicas, que podamos salir y que la Argentina pueda ser mejor. Entendemos que por ahí estos son conflictos económicos y políticos, y esto se tiene que resolver a base de la política. Soy un profundo amante de la democracia, y creo que esto tiene que seguir con diálogo, con consensos, tratando de siempre mirar y resolver los problemas coyunturales que tiene la Argentina, que viene teniéndose mucho tiempo, pero con una mirada fuerte con la política, y bueno, lo he visto a Sergio, realmente convencido de lo que está haciendo, no todos los políticos renuncian al cargo para afrontar otro cargo, Sergio ha renunciado a hacer la presidencia de la Cámara de Diputados, para realmente agarrar con esto, con gran seriedad, y poner todo lo que tiene, como el de Mendiguren, Barrido, como los economistas que tiene trabajando, de gente muy prestigiosa que tiene en su equipo, y que creo que le va a dar un caudal de trabajo muy interesante. Agustín, ¿me gustaría? Sí, me dejas, me pasa como intendente peronista, intendente cordobés, ¿cómo viste, cómo te cayó que el gobernador Juan Esquiareti no haya enviado a ningún alfil a la asunción? Y todo lo contrario, haya criticado durante toda la semana la coyuntura política y económica, es un tembladero, le dijo. Son cuestiones del gobernador, eso se lo tendremos que preguntar a él. Nosotros los intendentes que yo hablo, todos los intendentes justicialistas, todos los intendentes de la provincia de Córdoba, quieren que Córdoba esté mejor, que la Argentina solucione los problemas, y que siga la cadena de progreso y de producción que estamos teniendo. Hoy nosotros en el departamento de Marcos Juárez, a lo metal mecánico está muy bien, las fábricas explotan de trabajo, la gente por suerte tiene trabajo, obviamente las cuestiones coyunturales son difíciles. Pero bueno, los que estamos en el primer mostrador, los que tenemos que pagar sueldos, los que vemos que la inflación es un inconveniente, también nos preocupa y tenemos que ocuparnos todos los días de eso. Por ahí el gobernador, a no tener esta actitud, habría que preguntárselo a él por qué no lo ha hecho, pero nosotros queremos realmente que Córdoba esté bien, que si a la Argentina le va bien, a Córdoba le va a ir mejor, y a nuestros pueblos le va a ir bien también. Agustín, se habla mucho de la conexión que hay entre inestabilidad política e inestabilidad económica, o para no usar la palabra inestabilidad, crisis política e inestabilidad económica, vos aludiste a eso en tu primera respuesta, me gustaría hacerte dos preguntas en relación a eso. Primero, ¿en qué lugar queda Alberto Fernández después de haber delegado casi la totalidad de la gestión económica del país en Sergio Massa? Y segundo, si interpretás que este movimiento interno del Frente de Todos termina de conjurar las tensiones o van a seguir. No, bueno, la mesa tiene tres patas como la que estamos viendo, un es Alberto, otro es Cristina y otro es Sergio. Han puesto toda la carne en el asador, se ha puesto por ahí lo que tenía Guzmán o Batakis, no tenía el poder político que tiene ahora Sergio, y creo que eso le da volumen en las negociaciones, en los mercados, y Alberto va a seguir trabajando y Alberto, por suerte, tiene una cualidad muy importante, que sabe escuchar, que sabe delegar, como lo ha hecho con Catopodi, con Juanchi Zabaleta cuando tuvo un super conveniente, lo ha hecho ahora con Massa. Mira, y Massa tiene algo que por ahí nos vincula a todos, ha sido intendente, y los intendentes tienen otra mirada de la gestión, tienen otra mirada porque saben los problemas reales de la gente, como lo ha hecho Catopodi, que ha dado obras a todos los intendentes, como Juanchi Zabaleta trata de este ministerio tan importante, que es el Ministerio de Desarrollo Social, poder ponerlo de pie, como lo ha hecho Jorge Ferraresi, que está yendo adelante con las viviendas, haciendo viviendas en todo el país, cuando vos sos intendente, cuando se sienta un intendente frente tuyo, vos sabés la problemática real que tiene cada municipio. Y creo que Alberto Fernández ha hecho esa corrida de llamarlo a Sergio, es más que nada inteligente, va a seguir estando, va a seguir participando. Pero fue un llamado porque pareció casi una imposición, Massa le pidió que le delegara varias carteras a él, como si estuviera tomando un reaseguro de que no fuera a tener fuego amigo de pronto, como sucedió en algún momento entre Guzmán y el secretario de Energía. Fue un pedido también de los gobernadores, lo de la aparición de Massa también es un pedido de los gobernadores Alberto, y un pedido a lo mejor de confianza del mercado, que ven en Sergio Massa, un dialoguista, una persona que tiene buena relación con el empresariado, una buena relación con el campo, no nos olvidemos que yo vengo del campo, y que con el campo no nos podemos pelear, el campo es generador de dólares, el campo es generador de commodities, la industria y el campo son los motores de la economía regional de nuestros pueblos, y del país también. Creo que Alberto Fernández ha visto en Sergio todas esas cualidades, y por eso que lo ha llamado y lo ha dicho, y los gobernadores también lo han visto, por eso también a lo mejor Bataki no tenía el posicionamiento político que tiene Sergio, y por eso es que han puesto a Sergio a jugar en primera, y bueno, la verdad que ahora tiene que demostrar todas las habilidades que uno supone que tiene, pero bueno, ahora es el momento. Agustín, los intendentes del Frente de Todos en Córdoba, que se referencian en Carlos Caserio, en Martín Gil, hablaban, por cierto, del referente al presidente, colocaban al presidente en concreto como referente político del espacio, es cierto que se ha cambiado el tablero y la distribución de poder, ¿se abre la variante para que los intendentes comiencen a responder o trabajar para Massa pensando en el 23? Yo creo que vamos a seguir bajo la línea de Alberto Fernández, seguramente se nos juntaremos con Sergio Massa, y creo que Alberto es un hombre inteligente. ¿No quedó devaluada la figura presidencial en términos políticos? Para mí no. Bueno, para mí creo que lo que ha hecho es una corrida inteligente de poner toda la carne arriba del asador, de salir a jugar a la cancha, y creo que hoy devaluada hubiese sido si el gobierno se hubiese tenido más traspíes o algún default que todos estaban esperando, a lo mejor gente de especulación estaba esperando que el gobierno caiga del todo, y creo que esto ha hecho una corrida inteligente. Seguramente esto va a generar trabajo, esto recién arranca, y bueno, van a tener que tomar medidas. Pero se puede construir territorialmente poniéndolo a Alberto como el cabecilla de ese armado, también teniendo en cuenta que Córdoba es muy particular, es una provincia adversa a la Casa Rosada, primero el kirchnerismo y también ahora a la nueva expresión. Bueno, se van a ir dando solos esos posicionamientos, seguramente el frente de todos va a tener que elegir quién va a ser el candidato a presidente en la elección que viene, y ahí solo los intendentes, los dirigentes, se van a ir encolumnando detrás del referente que el frente de todos tenga que jugar. Pero creo que hoy no es momento de hablar de candidaturas ni de referencias, creo que es momento de resolver los problemas a la gente. Nosotros estamos convencidos que hoy, y para tener futuro, el futuro se genera a base de que las cosas salgan bien y que la Argentina se enderece y pueda tener un camino más próspero. Bueno, pero a nosotros nos encanta hablar de política y tenemos el 20-23. Luego tenemos el mismo deseo, pero también tenemos que hacer algo... Es que no hay 23 si no hay una buena gestión. No, bueno, no hay 23 para el peruanismo si no hay una buena gestión. Bueno, el peruanismo de la provincia de Córdoba viene muy bien. A propósito de eso, te hago una pregunta. Vos sos un dirigente joven, estás trabajando junto con Martín Gil. ¿Cómo observás el proceso de renovación que se está dando dentro de los fronteras de Córdoba? Vamos a hablar del mapa provincial. ¿Y cómo interpretás que puede llegar a materializarse una unidad a nivel provincial, siendo que el gobierno provincial está tan alejado y busca tomar la mayor distancia posible del gobierno nacional? A base de consensos. Yo seguramente, viste que al gobernador Juan Esquiarita no poder ser otra vez candidato a gobernador, las cartas se van a dar de nuevo. Bueno, hay muchos dirigentes muy bien posicionados, como Martín Gil, yo lo veo muy bien posicionado, como Martín Yallora, que es el intendente que viene haciendo una muy buena gestión en la ciudad, como Daniel Paserini, como Manuel Calvo, como Natalia de la Sota, como Llamosa en Río Cuarto. Hay muchos semilleros de intendentes como Natalia de la Sota, como Alejandra Vigo, que también puede acompañar en un proceso el futuro. Hay muchos dirigentes del justicialismo de gran importancia. Y yo lo veo trabajando al lado nuestro, lo vemos gestionando, participamos en reuniones. Hay un buen semillero de dirigentes, seguramente se generarán consensos para encarar el 2023 todos juntos y seguramente tratar de conseguir... ¿Y crees que Martín Yallora es esa bisagra? ¿Es el fin a esta división? Que bueno, ya quedó expresada en la interna entre Casero y el gobernador, en los condicionamientos que se le pone quizá a Martín Yallora en esta etapa para empezar a triangular con intendentes del Frente de Todos. El peronismo siempre quiere ganar. Y el peronismo a la hora de jugar las elecciones, creo que se van a crear consensos, acuerdos, para llegar a lo mejor, en cada departamento tener a los mejores jugadores, en cada pueblo a los mejores jugadores, y obviamente al nivel provincial, retener la provincia y retener la municipalidad. Vos decís entonces el consenso por encima del candidato propio, ¿no? Seguramente, seguramente habrá consensos y se charlarán en el momento que se tengan que charlar. ¿Y si no hay, habrá lista del Frente de Todos? Porque digo, después del 2019 quedó ese fantasma de que no se presentó lista. ¿Vos crees que en el 2023, si no hay unidad, hay lista del Frente de Todos? De eso se verá más adelante. Yo creo que por ahora no, por ahora no creo. Creo que va a haber unidad. Muy bien. Y veamos para eso, ¿no? Nosotros no estamos en contra de las decisiones del gobernador, no estamos en contra de Martín Yallora, apoyamos y trabajamos mucho con Martín Gil, vemos que Carlos Casero también tiene un potencial, vemos que Gaby Stévez también tiene cada uno en su rubro, cada uno tiene su potencial, tiene un trabajo. Vemos que los chicos del Frente Renovador también, estaba hablando antes con Fernando, que también están formando la personalidad jurídica para tener un anclaje acá también en Córdoba. Eso es a base de consenso. Nosotros siempre tratamos de tener diálogo, de buscar el bien común, de buscar lo que quiere la gente. La gente no quiere que los políticos se peleen, porque cuando se pelean los políticos, pierde la gente. Por ahí nosotros vemos si hacemos una operación política, somos más o somos menos, o tenemos mayor redundancia. Yo creo que la gente quiere que los políticos nos pongamos a trabajar, que generemos consensos y que salgamos adelante. Lo ha hecho así el gobernador de Juan Esquiareti en las últimas elecciones y no le ha ido tan mal en las últimas elecciones de gobernador y seguramente en estas elecciones lo va a volver a hacer, porque también va a ser parte de un armado. Bueno, muchísimas gracias Agustín por esta conversación, hemos llegado al final. No, muchas gracias. Nos quedamos con este concepto, unidad para el 2023. Despedimos entonces al intendente de Cruz Salta y quédense ahí porque ya viene Dirty Ortiz con la Contra Cultural. Gracias. 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 Gracias.